hola 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 buenos días buenas tardes a todos mis seguidores, espectadores y oyentes y bienvenidos a mi proceso de aprendizaje diario para aprender de mi vocabulario, de mi español como cada día y luego de mis lecciones diarias en mi portugués entonces estoy contento de estar contigo, de estar sin hablar, sin hablar y sin esperar más o demasiado empezamos ya con mi primera historia de hoy de mis cartas en fichas de español ahí estoy esperando de que tendré algunos espectadores o tendré algunos escritores en un chat otra vez algún día por una comunidad misma una comunidad de aprendizaje, de aprender juntos en directo en fichas pero ahora sí ahora por mi primera historia de hoy os pregunto como como ¿podría 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 prestarme sábanas sábanas de cama? ¿puedo ¿puedo prestarme un juego de sábanas como así ¿puedo prestarme un juego un juego de sábanas o prestarme sábanas para jugar para jugar jajaja jajaja así hacemos un juego de sábanas hay un un juego un juego un juego un juego es una 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 de las de las palabras de español con con demasiados con demasiados significados en español ¿no? por sí qué hostia qué hostia esa palabra algo como también como entrante es un juego de entrante ¿qué significa esto? ¿qué es un juego de entrante? ¿por qué el juego tiene demasiado porque porque el juego tiene porque el juego tiene significados también tanto como también tanto como como entrada como así un juego de entrada es una es una el 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 martillo el martillo para mi el juego es un martillo para mi para mi para mi cabeza para mi es una no 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 Por ejemplo, usa un martillo para montar su tienda, para montar su tienda, para montar ¿Las botas de montaña? Otra vez, las botas de montaña para caminar. Por supuesto, por ejemplo, me gusta coleccionar conchas Me gusta coleccionar conchas, como hablar idiomas. ¿Por qué hablar idiomas? Es para mí como una... Porque un idioma es como mí para una concha. ¿O no? ¿Me entiendas? Que espero... Es así. A veces... A veces solo estoy callejeando. He callejeado por las calles. A veces he callejeado por las calles. En algunos días, cuando estoy aburrido, como así... He callejeado por las calles del niño todo el tiempo, porque no tengo algún otro caso para hacer. Si mi gramática está correcta, por eso las necesito. ¿Por qué es el verano ahora? O al menos en Alemania? ¿Has pensado a la crema solar? ¿Te has acordado de la crema solar? ¿Te has pensado, te has acordado de la crema solar? ¿Te has acordado, te has pensado de la crema solar? O espero, ojalá, que te has acordado de la crema solar siempre. Acuérdate bien, tengo cuidado a mi oyente. Y así tienes que tener un carnet de conducir válido. Tienes que tener un carnet de conducir válido. Tienes que tener un carnet de conducir válido para comprar o al menos manejar un coche, por supuesto. O sea, para comprar o alquiler un coche, el precio del alquiler es de 40 euros por día. El precio del alquiler es de 40 euros por día. El precio del alquiler es de 40 euros por día en algunos sitios, en algunos... en algunas empresas, o como así. No sé, no sé, no sé... Y es... Y por el final... Y por el final... De mi primera historia, ...hay una persona, ella es química... Ella es química y trabaja en un laboratorio. Química y trabaja en un laboratorio. Así es. Ya sé, eso fue mi primera historia de hoy. Espero que os guste. Y por sí, sin hablar o esperar demasiado. Así solo, así solo, así solo, así solo, seguimos y continuamos a mi segunda historia de hoy escrito. Vamos ya. Y por sí, entonces, corro cinco kilómetros tres veces a la semana. Corro cinco kilómetros dos o tres veces a la semana. Sí, así es, así es, así es de verdad. Aunque no corro, pero simplemente voy. Así voy, voy al menos cinco kilómetros dos o tres veces a la semana a mi trabajo normal. Así es. Así, así por ejemplo, no trabajo en un ente. Así, no trabajo en un ente, pero... El ente. Pero cuando estaría en un ente, en un ente de alguna manera, así... Así... Hacia aquí, aquí, allí. Aquí o allí. Allí voy a... Voy a... Voy a... Voy a más de cinco kilómetros cada vez. Por algunas razones, como así. Así... Ando en el verano, por supuesto. Pero en el invierno, está neviando... Y... Y tengo mucho frío. Así es. Y así es de nevando y tengo mucho frío... Está nevando y tengo mucho frío. Está nevando y tengo mucho frío en el invierno, no en el verano, por supuesto. ¿Y tú? Así... Así... Respóndame. Respóndame, por favor, con tu opinión. Que me gustaría... Que me gustaría conversar con vosotros. Y así... Amigra, me regalaron... Me regalaron este disco, el disco duro hace mucho tiempo. Me regalaron este disco hace mucho tiempo. Me regalaron este disco hace mucho tiempo. Hace... Hace... Hace es... Hace es porque... Porque... Ah, porque... Me tengo unos... Me tengo unos discos que me regalaron hace mucho tiempo... En mi niñez, por ejemplo. Y ya tengo... Y ya... Y ya tengo... Y ya tengo... Ya tengo... Y por así... Ah... Por... Por casualidad... El elefante más grande del mundo pesaba 11.000 kilos. Eh... Así... Eh... Por casualidad... El elefante más grande del mundo pesaba 11.000 kilos. Eh... Así... Eh... Eh... Es un... Eh... Es un matón. Así... El matón. Es un matón con el batón. No... Con el bastón, ¿no? Eh... Es un matón con el batón. O como así. Eh... Cuando era... Así... Cuando era niña no me gustaban... Las sopas. Eh... Ahora me encantan. Así es. Cuando era niña... No me gustaban las sopas. Ahora me encantan. Cuando era niña... Eh... Cuando... Cuando era niña no me gustaban las sopas. Ahora me encantan. A veces sí, por supuesto. Y por si... Eh... 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 Nuestro bebé ya tiene dos dientes. Nuestro bebé ya tendré, ya tendrá dos dientes. Ah, porque no tengo hijos, como así, pero quizás no es duro, o nunca, no sé. Ignacio, por ejemplo, corre 100 metros en 15 segundos. ¡Qué rápido! Ignacio corre 100 metros en 15 segundos. Ignacio corre 100 metros en 15 segundos. Ignacio corre 100 metros en 15 segundos. ¡Qué rápido! Y por así... Y por así, esa fue mi segunda historia de hoy. Espero que les guste. Y por... Y por... Y por sin hablar o esperar demasiado. Y por sin hablar o esperar demasiado. Vamos a continuar... Y a seguir... Vamos a continuar... Vamos a seguir... A mi tercera historia de hoy, escuchando. Concurrir. Y por así... Y por así... Vamos a concurrir ahora en mi tercera historia. Concurrir. Concurrimos... Concurrimos en mi portacito de aprendizaje. Concurrimos para aprender idiomas juntos. ¿O no? Diecisiete. Y por así... Diecisiete... Diecisiete años... Diecisiete años... Diecisiete años... Qué tiempo... De tiempo... Cuando... Cuando... Cuando acababa... Cuando acababa... Cuando acababa... Cuando acababa... Cuando acababa... El cigarro. El cigarro. ¿Dónde está la bandeja? ¿Dónde está la bandeja? Porque no tengo una bandeja electrónica real o como así. Solo tengo unas bandejas para escribir algo o para comer pan de eso. El pino es mi árbol favorito. El pino es mi árbol favorito. El pino es mi árbol favorito. Como Monty Python. No sé qué es mi árbol favorito de verdad. Sinceramente no creo que tenga un árbol favorito. Un árbol favorito. No pensaba de esto. Pero si el pino está bien. 9 entre 3 es igual a 3. 9 entre 3 es igual a 3. 9 entre 3 es igual a 3. Esta es una información muy importante para mi viaje. Esta es una información muy importante para mi viaje. Para mi viaje del futuro. Con los otros. Con los otros. Con ustedes. Estoy contento para decirme. Yo no comparto tu postura. Sin embargo, respeto tu opinión. Es así. Es así. No me comparto. No me comparto. Comparto tu postura. Yo no comparto tu postura. Sin embargo, respeto tu opinión. No me comparto tu postura. ¿Qué es difícil sobre esto? Debido a esta situación. Debemos reducir nuestras emisiones. Es así. Es así. Debido a esta situación. Debemos reducir nuestras emisiones. Debido a esta situación. Debemos reducir nuestras emisiones. Así es. Así es, sin embargo, así es, sin duda, debemos reducir nuestras emociones en algún momento del futuro. Creo que sí. Por consiguiente, se disfrazó de hombre y fue a la universidad. Por consiguiente, se disfrazó de hombre y fue a la universidad. Así es, por consiguiente, en algunos países de nuestra tierra todavía se disfrazó de hombre para que fueron a la universidad. Está un poco triste lo que pasa en nuestro mundo ya. Pero así, eso fue mi tercer historia de hoy. Espero que os gusteis. Y por así, siempre recuerda, por favor, que si no comparto tu postura a veces, sin embargo, respeto... Respeto a tu... Respeto a tu... Respeto a tu de... A tu de... De ti, a tu de tu opinión. Y así Y así entonces Y así entonces Sin hablar Sin hablar, sin hablar demasiado Ahora Conseguimos Si seguimos Continuar Conseguimos Para mi final Adiós Adiós Ya no Adiós Ya no, pero adiós Adiós Después de esta historia Y después de mi lección diario De portugués Pero Por adelante Y por adelante Y por Y por Y por antes Y por antes Así Estoy un poco triste Estoy un poco triste A veces Estoy un poco triste A veces Estoy un poco triste Porque no Porque no entiendo Algunos Motivos Humanos Por así Aguacates 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 Yo sí Confirmo Que adoro Aguacates Aunque Sean carros Pero Aguacates Son Muy El guardarropa Aguacates 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 cuatro meses. No es así, pero estaré prometido. En algún día de mi vida estoy seguro o me canso ganso. Para San Valentín él prepara una cena a la luz de las velas. Para San Valentín él prepara una cena a la luz de las velas. Típicamente. Para San Valentín él prepara una cena a la luz de las velas. Es así, típicamente para San Valentín él prepara una cena a la luz de las velas. Quizás yo también, no sé. Simpático. 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 Es así, como he dicho, espero que vosotros ustedes piensáis que estoy, que soy simpático, que soy un tipo simpático y que vosotros queráis aprender conmigo. Las medias. Sí. Las medias. Por así... Las medias. Por así, a veces no me gustan las medias. No me gustan las medias de verdad. Las orejeras. Las orejeras. En algunos tiempos es imposible para mí salir mi casa o mi habitación sin mis orejeras porque el ruido de las calles es como así. El gorro de lana. El gorro de lana. El gorro de lana. El gorro... Con el gorro de lana siempre me imagino... Siempre me imagino a una chica, a una niña llamado lana llevando un gorro porque esta es el gorro de lana. Y por así, eso fue mi final de historia de hoy. Hablando... Es así... Es así, entonces... Entonces, pues... Esas fueron mis lecciones y mis repeticiones en mi español de hoy. Espero que os gustéis. Y por así, entonces... Y por así, entonces... Y por así, entonces... Espero que... Es así, espero que os gustéis. Así... Y... Y ahora, en algunos instantes... Y así, ahora, en algunos instantes... Continuamos y seguimos a mi... A mi lección... A mi lección diario... A mi lección diario de portugués... Después de 27 minutos... Y por así, entonces... A mi lección... A mi lección diario de portugués... A mi lección... A mi lección... A mi lección... A mi lección... A mi lección diario de portugués... A mi lección diario de portugués... A mi lección... A mi lección... A mi lección... A mi lección... Ahora 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 Mas no momento Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto A hora Ahora El tiempo El tiempo es el relógio. Entonces... Entonces... Eso es el tiempo. El tiempo. Podemos contar otra vez? El tiempo! Eso es el tiempo. No. Es... Es... En serio? Es... Avisores de calor. Es... Es... No sinto. No sinto. Eso es el tiempo. Eso es bien. Hoy tenemos un video de calor en mi lugar. Hoy es mucho calor, hoy hay mucho calor. Entonces, eso es tiempo con doble sentido. Ambos en español y en portugués y en portugués como si. Entonces, el relojio. Ahora, el relojio es música portuguesa. 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 Día y noche, noche y día Tic-tac, tic-tac Día y noche, noche y día Que más rápido Que rápido Passa el tiempo Tic-tac, tic-tac Passa la hora, llega logo Tic-tac, tic-tac Va a ir embora Passa el tiempo, bien depresa No atrasa, no demora Que ya estoy muy traçado Ya perdi toda la alegría Te hacer mi tic-tac Día y noche, noche y día Tic-tac, tic-tac Día y noche, noche y día Passa el tiempo Tic-tac, tic-tac Passa la hora, llega la hora Tic-tac, tic-tac Va a ir embora Passa el tiempo, bien depresa No atrasa, no demora Que ya estoy muy traçado Ya perdi toda la alegría Te hacer mi tic-tac Día y noche, noche y día Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac ¡Qué bien! Así, claro que sí, claro que sí. Entonces, eso es el reloj. El reloj que perdió la hora. Ahora. El reloj que perdió el tema ahora. Ahora, eso es el reloj. Ahora, para mí. Entonces, ahora te vi. Eso es el reloj. Ahora. Un minuto. Un minuto. No, 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 no. Que bien. Un minuto de noticias. Ahora. Si hay un minuto de arco. Arce, minuto de arco. Arco minuto, para aprender algo como arco min or. Un minuto bred o único junto. Un minuto angulo igual a un sosenta. Es así, entonces. Assim. El tiempo mede la duración de los acontecimientos y el intervalo entre ellos. El tiempo mede la duración de los acontecimientos y el intervalo entre ellos. El tiempo mede la duración de los acontecimientos y el intervalo entre ellos. El tiempo mede la duración de los acontecimientos y el tiempo mede la duración. El tiempo mede la duración de los acontecimientos y el intervalo entre ellos. El tiempo mede la duración. El tiempo mede la duración de los acontecimientos en 60 partes y no en 10. Actualmente usamos un sistema de numeración decimal, pero antes de él existieron varios otros, como el babilónico, que era sexagesimal. O sea, los números eran agrupados de 60 en 60. Y es por causa de este sistema babilónico que hasta hoy dividimos tanto tiempo como los ángulos en 60 partes. No se sabe al certo porque ellos usaban la base 60. Una de las hipóteses es de que es posible contar hasta 60 usando los dedos de las manos. En una mano, usted cuenta hasta 12 usando las falanges. Y en otra, usted marca las dúzias. 12, 24, 36, 48 y 60. Una otra hipóteses es de que 60 tiene muchos divisores. Y esta escolha facilitaría el estudio de división y de fracciones. De hecho, es bien más fácil trabajar con fracciones de horas usando la división actual de 1 hora con 60 minutos, que si usamos 1 hora con 10 minutos. Así es. Así es. Así es. Así es. Vocês entendieron? Vocês entendieron? Vocês entendieron? Vocês entendieron? Agora, creo que yo no entiendo completamente. Pero en la эпrapatus hay másisation como 1 hora. Esto aseguraron. Bátro, nosotros le llamamos... ... low thickness más, másis pe aldeja. así es. Un minuto en 60 segundos. Si. Un minutoっちos tengo 60 segundos. Pero nuestra persona alimentación es más que le correspons清. Que es mayor a un segundo. Un minuto. Un minuto tenemos 60 segundos. Un minuto es igual a un segundo. Se contar nuestro ssn, centen hemos 100 segundos, tenemos un minuto. Esto es ¿Por qué 1 minuto tiene 60 segundos? ¡Casi 10 minutos! ¿Cuántas horas de tiempo? ¿3 minutos? ¿4 horas? ¿Tiene 60 minutos? ¿2 minutos tiene 60 segundos? ¡Eso es! Entonces, ahora... Ahora. Ahora, ahora. Ahora. 1 minuto. 1 minuto. O relógio. O relógio. E o tempo. O tempo. O segundo. O segundo. O segundo. O segundo tem uma torre sangrito también, porque... Porque o segundo... Porque o segundo... Porque o segundo significa... el caso después del primero, el primero es el segundo, pero el segundo es una manera de tiempo, hora y segundo, hora, minuto y segundo. Y también, pues, es una manera de contar para el primero, segundo y tercero. Es así. A meia hora. A meia hora. Es que es confuso, ¿no? A meia hora. 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 Agora. Agora. Agora aprendemos. O segundo. A meia hora. Então, a meia hora. Agora. O segundo. Então, o segundo. Agora. O segundo. O segundo. Gracias. 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 O recorde mundial dos 100 metros é de aproximadamente 9 segundos. O recorde mundial dos 100 metros é de aproximadamente 9 segundos. Entonces, el regreso mundial de 100 metros de rastro pertenece a un gemacano de 100 volts, claro que sí, porque estábamos a campeonato mundial de atletismo en Belima 2009, el tiempo fue de 9,58 segundos, eso es, eso es bien, eso es genial, se pasaron 29 minutos, casi meia hora. Se pasaron 29 minutos, casi meia hora. Se pasaron 49 minutos por así, casi una hora otra vez. Entonces, ahora se pasaron 49 minutos por así, casi una hora otra vez. Entonces, ¿qué horas son ahora? ¿Qué horas son ahora? ¿Qué horas son ahora? Eso es, eso es ¿qué horas son ahora? Es el tiempo de creación de mi producción de aprendizaje. Espero que disfrutemos hasta este punto. Mais tarde. Pues, más tarde, se pasaron 50 minutos por así, entonces, más tarde. Muy tarde. Mais tarde atrasdou a mi trabajo para el turno de noche de .. que me... que me adoro. Logo. 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 Logo acabó. Finalizó... o meu, o meu, o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu professor de aprendizagem de agora. Logo, logo também me preparou para o meu, para o meu turno de noite. Esperar. Então, esperar. Assim. Esperar Creo que si, que completa la duración del tiempo A menudo es esperar, no lo que piensan Mais tarde Esperar Esperar Logo Eso es Entonces Mais tarde Mais tarde No Mais tarde Claro que si Pero me cansamos Entonces Entra 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 Em Entra Entra Geote Puede ser hasta que el cuerpo se entregar más tarde Parece simple, mas... A gente a veces es... El amor es mucho, do que quiser... El amor es mucho, yo creo yo... Creo normal, que el muro en efecto hace un mal y no variar... ¡Suscríbete al canal! 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 por ahora, después de una hora ahora, después de una hora, ahora, entonces acabamos, acabamos, acabamos ahora las repeticiones de hoy, así acabamos mis lecciones y repeticiones de hoy, entonces, entonces, muchas gracias, muchas gracias por escucharme hoy hasta este punto, entonces, 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 muchas gracias, que tengan un gran día, que ustedes tengan un gran día, así, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y así, cuídense bien, besos, besos, hasta mañana, hasta mañana, y chao.